En Simití, Bolívar, una mujer de 32 años se enfrenta a medida de aseguramiento en un centro carcelario tras ser señalada como la presunta responsable del homicidio de su expadrastro. Los trágicos eventos tuvieron lugar el 25 de enero en el corregimiento de Monterrey, cuando según informes preliminares, la mujer emboscó al hombre de 50 años mientras se dirigía en su moto a su trabajo en las primeras horas de la madrugada. Se cree que la mujer atacó al hombre con un palo y un arma blanca, infringiéndole múltiples heridas. Aunque la comunidad del área actuó rápidamente para asistir al hombre y trasladarlo a un centro médico, lamentablemente falleció en el camino. Por solicitud de un fiscal, un juez con función de control de garantía dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de una mujer de 32 años, por ser la presunta responsable de la muerte de su expadrastro. Los hechos se presentaban el 25 de enero en el corregimiento de Monterrey, del municipio de Sinistro y Bolívar, cuando al parecer la mujer se habría escondido entre la maleza para atacar al hombre de 50 años, quien se desplazaba en una moto a su lugar de trabajo a las primeras horas de la madrugada, con un palo y arma blanca, propinándole múltiples heridas. El hombre, pues a que fue auxiliado de manera rápida por la comunidad del sector, que se percató del hecho, murió mientras que era trasladado al centro hospitalario. La presunta agresora fue capturada en flagrancia por la Policía Nacional. Durante la investigación se descubrió que existían conflictos familiares previos, particularmente entre la excompañera sentimental de la víctima, madre de la acusada, y el fallecido. El hombre habría decidido poner fin a la relación debido a las constantes agresiones por parte de la mujer y sus hijas, pero esto no fue aceptado por la familia, lo que llevó a tensiones y amenazas continuas. La mujer fue capturada en flagrancia por parte de la Policía Nacional. Durante la investigación se pudo establecer que existía un problema de violencia intrafamiliar en que la excompañera sentimental de la víctima y madre de la vida asegurada permanentemente agredía al hombre de 50 años, quien cansado decidió terminar la relación. Situación que no fue aceptada por la mujer y sus hijas, quienes continuaron con las agresiones y amenazas permanentes. La Fiscalía imputó cargos por homicidio agravado a la procesada, quien no aceptó las acusaciones en su contra.